Al parecer tienen una nueva misión Un bebé alienígena No sé, macho Pero tenemos cosas más importantes de qué preocuparnos Oficial Macho Oficial Chorizón ¡Los marcianos llegaron ya! ¡Súbreme esto! ¡No venimos en su vida! Regresaremos a nuestro hijo Como la tierra será destruida en 5 minutos Inicia de nuevo ¡Qué ríe más Santa Pascual, macho! ¿Por qué ninguno es mago como yo? Policías y Aliens